Tellería culpa al sindicato por el robo de dos autos. La alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán responsabilizó al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca del robo de dos vehículos de la Secretaría de Obras Públicas, pues indicó que las instalaciones son responsabilidad de los sindicalizados quienes mantienen una huelga desde el 18 de febrero. La Edil agregó que levantó la denuncia correspondiente en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para dar con los responsables e informó sobre el hurto al Tribunal de Arbitraje Estatal que se encarga de mediar en el conflicto laboral. Además, Tellería Beltrán señaló que las afectaciones a la capital hidalguense aumentarán mientras se mantenga la huelga de los trabajadores del Ayuntamiento, la que dijo no tiene sentido. Al respecto, el secretario general del sindicato, Persia Espinosa Bustamante, aseguró desconocer si el estacionamiento que se encuentra a un costado de la dependencia está bajo resguardo del sindicato. Sin embargo, aseveró que los agremiados dieron aviso del robo. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.